Hola, soy Enrique Linares, licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte y en este vídeo te quiero explicar los beneficios que tiene el ejercicio físico en el tratamiento de la obesidad. La obesidad la entendemos como un exceso de peso corporal debido a un elevado porcentaje de grasa que puede poner en peligro tu salud. Cuando ingerimos más calorías de las que gastamos acumulamos grasa y engordamos y esto generalmente es debido a una mala alimentación junto a una poca práctica de ejercicio físico. El ejercicio físico te ayudará a perder grasa mediante el aumento de tu consumo energético y esto lo conseguiremos de dos maneras. En primer lugar realizarás un trabajo de fuerza que te permitirá incrementar la masa muscular a la vez que elevas tu metabolismo basal, es decir, la energía que tu cuerpo necesita diariamente para el mantenimiento de sus procesos vitales. Este trabajo de fuerza es muy rentable ya que tu cuerpo incluso cuando no está realizando ejercicio físico sigue quemando calorías para poder mantener esta masa muscular extra ganada. En segundo lugar realizarás un trabajo de tipo aeróbico que te permitirá incrementar tu gasto calórico. De todas maneras es importante que tengas en cuenta que sólo gastarás calorías durante la ejecución de este trabajo aeróbico. Por lo tanto es muy interesante que combines este trabajo con el trabajo de fuerza que te comentaba anteriormente. La obesidad es un grave problema para la salud y debe tratarse desde la infancia, pero sea cual sea tu edad, el tratamiento siempre debe de ser integral. En Alimenta encontrarás un equipo de profesionales especializados en el tratamiento de la obesidad que te ayudarán conjuntamente a superar tu enfermedad.